El Aperitivo Combi El Aperitivo Combi Le daría lo mismo, no podría jugar No podría jugar encima Oye, contadme un poco, contadme quién es Pepe Martínez y quién es Florentino García Bueno, nosotros procedemos de un sector distinto que no es el sector del golf Nosotros venimos del sector del automóvil, hemos estado participando en competiciones durante más de 25 años Hemos estado llevando equipos, hemos tenido y tenemos todavía cabeceras de motor Tenemos programas de radio de motor Tengo un nieto que ha sido tercero la temporada pasada en el Mundial de Canter Y de la Serie Mundial de Rotas O sea que estamos muy vinculados Cuando llegó la crisis en el sector del automóvil Bueno, llegó la crisis a todos los sectores Vimos una posibilidad de diversificar un poco la actividad Empezamos con esto del golf y yo creo que en unos 10 años aproximadamente Posiblemente seamos los mayores organizadores de torneos amateurs ¿Y aquí hay 10 años? En 10 años yo creo, hicimos, sí, en menos, menos, 10 años Vamos con la Copa de Comunicación, vamos con la décima edición, más o menos 11 años, 11 años Espero que me invites a otra Pero esta es una cosa que ya te comentaré en privado Que no hago público Esto, no, la verdad es que a mí una de las cosas que más me ha sorprendido del Pepe Que ha sido quien he conocido más, a lo que no lo conocí el otro día En el Open, aunque ya le comenté que le conozco de algo de atrás No sé de qué será Ahora te recuerdo, sitios que he estado, que a lo mejor has estado tú Ahí seguro que hemos coincidido, pero fijo Pepe siempre ha sido un periodista deportivo, unido al tema del motor Yo te oía por la radio Hemos coincidido en la radio del golf, que lo voy a mencionar aquí Hay una cuña además, que quiero que ustedes oigan especialmente En la cual está Javier Jiménez, y yo le debo a Javier Haber conocido cómo se monta todo esto, cómo se hace todo esto Porque como todo el mundo sabe, yo no soy periodista Ni siquiera comunicador A mí lo que me gusta es tomar el aperitivo con los amigos Y charlar sobre ello El aparecer en el tema del golf fue una cosa ciertamente ocasional Te lo cuento como anécdota Yo tuve un golpe muy feo, precisamente aquí en Madrid, en el Jarama Sí, después de estar, te digo, corriendo toda la vida Haciendo todo tipo de especialidades Montaña, rally, rally de tierra, circuitos, de todo Somos expertos, muy expertos en 4x4 y en África O sea, a Florentino, siempre le conocemos a Florentino el africano ¿Ah, sí? Nosotros también todavía organizamos muchos Rays, muchas carreras Estamos muy involucrados todavía con el tema de los coches Pero en una ocasión, en el circuito del Jarama En una carrera de estas de las Copas, de las Copas Citroën Bueno, me salí una salida de pista Y otro coche, un amigo mío, por cierto, me taladró O sea, me dio, según estaba atrapado la puzolana, me dio de lleno Entonces tuve un problemita con las cervicales Que no terminaba de quitarse Y bueno, pues en esas cosas andamos Entonces, como habíamos probado de todo Habíamos probado Trial, Vela, Squash, habíamos probado de todo A mí siempre me decían Oye, pues esto del gol, que fíjate los guiris estos Que además me engañaba Porque estábamos en la redacción y desaparecía a mediodía ¿Ah, sí? Y yo decía ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? Y hasta que un día le pillé Que no los vehículos de prueba Que tenía los palos de gol de fuera Bueno, conclusión Probamos esto del gol Y mira, chicos Realmente fue un descubrimiento Somos jugadores tardíos de gol Pero te puedo decir Mariano, esto te lo digo con absoluta sinceridad Te digo, después de tocar muchos sectores De llevar a muchos deportistas Y de conocer un poquito este tinglo El gol fue una sorpresa muy positiva Yo empecé a jugar con 48 años O sea, muy tarde Y te digo, y por una circunstancia muy especial Estaba jugando razonablemente bien Ya estaba prácticamente jubilado De manera que tuve la oportunidad de jugar mucho En un periodo de tiempo muy corto Con lo cual toda esa fase de aprendizaje y demás Que tan costosa a veces Fue rapidísima en mi caso Y bueno A partir de ahí En una de las cabeceras Que iniciábamos entonces Me decía Florentino Oye, podríamos hacer un torneo de esto de gol Que tú tienes muchos amigos Hicimos un torneo Hicimos un torneo Que nosotros no hacemos torneos convencionales Nosotros intentamos hacer torneos con valor añadido Es decir, en nuestros torneos A lo mejor se da un Porsche Panamera De hoy Pero no es el dar un premio muy importante Sino que hacemos cosas distintas O sea, en las bolas El hoyo en uno había que tirarlas desde un helicóptero Era uno de los pegasos de la Guardia Civil Con lo cual Desde el helicóptero No, perdón Del piloto Que con un helicóptero de Coyote Se forzaba el helicóptero encima del hoyo Y tiraban desde ahí la bola rodando con el pad Que a punto estuvo de hacerse hoyo en uno Quiero decir Eso no que nos permite Pues eso es lo que nos El beneficio que tenemos De conocer muy bien la comunicación Pues generar noticias paralelas En el cual el gol es el motivo Y pero extendemos un poco el abanico De forma que atraemos hacia el gol A gente completamente distinta Hicimos un rally dentro de un campo de gol Que eso sí que no lo ha hecho nadie Hicimos un rally Con un roadbook Con tramos secretos Con tramos de tierra Como el Dakar Tramos de tierra Tramos de hierba Tramos de asfalto Con los boogies Con los helicópteros Desde arriba vigilando Para que nadie saliera de la ruta Y bueno Con sus cascos La gente pues fantástico O sea Hacer cosas distintas Para generar La única manera De sacar adelante El gol Es lo mismo Es lo mismo Los torneos de gol Nosotros Te digo Siempre El palo chino Sí, perfecto Siempre, siempre Que está muy bien Que hay que tenerlo Todo eso está muy bien Pero y desde Hace 10 años aproximadamente Estamos con Fundamentalmente Con la Copa Comunicación Que yo creo que llevamos Que es intentar Acercar el gol A todos los estamentos sociales Es decir Y a otros estores también Que no tienen nada que ver con el gol Efectivamente Estamos hablando de De por qué no Una marca Que está invirtiendo Que invierte en vela Que invierte en motociclismo Que invierte por todos los lados ¿Por qué no va a invertir el gol? Pues le estamos enseñando A los anunciantes A las marcas El retorno que tiene el gol El trabajo que se puede hacer Sí Hemos hecho el circuito Renault Que hemos casi completado Casi 100 torneos Sí, sí Es espectacular Y hemos traído A personalmente unas Creo que las tenemos contadas 48 empresas 48 nuevas empresas Este año pasado Que no conocían Lo que era el gol Que ya han hecho Una actividad en el gol Y ya han comprobado el retorno Quiero decir La federación nos tenía que poner Un monumento En el centro nacional de gol No, te lo digo en serio Las cosas son Yo no tengo A esta edad Comprenderás que Me rebala ya casi todo A pesar de que Está jubilado Y trabaja como un loco Tú sabes que hasta el final Pasa lo mismo No es verdad No, pero también hemos hecho Ahí acercar Sectores Que van en contra del gol Es decir Ecológico O sea Tornios temáticos Temáticos De ecología De muchas más cosas Las historias que no saben Por ejemplo Prensa del corazón No hablan mal del gol Pero no hablan del gol ¿Qué conseguimos? Pues Está yendo a políticos A famosos A escritores A actores A los premios Goya Vienen al gol Dan cuatro rabazos allí Ven lo que es Y ven que allí Ni se matan los pájaros Ni se cortan árboles Y nada Esto es justo Todo lo contrario Y luego Otros sectores Por ejemplo Que es de deporte Que tendrían que estar Ninguna Periódica A no ser que haya Un gran acontecimiento Hablan de gol Ni el marca Ni el as Sin embargo Por ejemplo Tenemos un torneo Que es el Homenaje Bueno Homenaje Memorial Juan Carlos Arteche Justo Exactamente Y van Muchos periodistas De deportes Y ya lo han de gol Esperar Esperar Que tengo que Estamos ahí en tiempo Usted manda señor Y ya Yo ya te lo avisé Que no me corto un piviento Y tú Y ya lo sabes Yo quería hacer una mención Primero a este señor Lo que te he dicho De la copa de comunicación Es que tú me dijiste La posibilidad De volver a ir Yo te dije Que estaba lesioné No podía Ya estoy otra vez De puta madre Perfecto Yo no tengo Tu práctica En cuatro Tengo un siete Quiere decir Que estás en plena forma Así que yo creo Y mi objetivo está En llegar a jugar contigo Algún día Y jugar bien No ganar Que yo no soy competitivo Mira Te voy a hacer La lectura Contraria Yo cuando más He aprendido Cuando algunos proban Con algunos profesionales Que se quieran enrollar Porque si no Los proban Son un peñazo Insoportable Hay unos caladuras Tremendos Entre los profesionales De gol Y los de más renombre Y los internacionales Hay unos jetas Que son Bueno Dejémoslas Pero Yo recuerdo Pues jugar con Juan Quirós Con José Manuel Lara Con algunos de estos profesionales Que han querido Que vayas de la mano Con él Durante cuatro horas Un proban completo Y yo he aprendido Más en cuatro horas Que en cuatro años Dando plazo Claro, claro Es de agradecer Bueno pues Eso es lo que hablemos Vamos a seguir hablando de eso Porque yo también opino Igual que tú Yo tampoco me corto En dar leña Aunque tú me has dado a mí En programas Y nos llevamos bien Pero esa es otra historia Era tu función Pero por cierto Habéis hablado de torneos Habéis hablado de gente Iniciamos esta semana Un programa Lo tengo que decir En el gran hotel Guadalpín Banús De Puerto Banús En Marbella Invitados confirmados José Ángel de la Casa Pepe Domingo Castaño Valentín Regena Iñaki Cano Jorge Almenteros Víctor Sánchez del Amo Marta Llamandreu Yo creo que no solo deben perder No solo pueden perder O sea Nosotros no somos estos señores Pero hacemos cosas Que tampoco están mal Merece la pena que lo vean Guadalpín Banús Y por cierto Si quieren jugar al golf Aquí en Guadalajara Un lado de Madrid Hay un campo del cual Yo soy socio Y que me gusta Y cada vez pierdo menos bolas Ya Que se llama Cabanillas Golf Cuando sales de Cabanillas Y escumpres otros campos Eres el rey del mambo Tenemos un torneo En Cabanillas En el mes de junio Julio Ahora estoy hablando Junio Creo que el 7 de julio Tenemos un torneo en Cabanillas Muy buen campo De la Copa de España De 9 de ellos Porque una de las cosas Que estamos haciendo Perdóname Mariano Ya te has dado cuenta Creo Es innovar El gol Era un asunto Un deporte Completamente endogámico En el que parece Que solo jugaban El 7 de julio Y solo estaba Puerta Hierro Y Neguri Y poco más Y nosotros estamos Haciendo Intentando que todo esto Trascienda El gol es muchas más Porque entre otras cosas Déjame cerrar Y hablamos de eso Déjame cerrar Y volvemos ahora Cabanillas Golf 18 retos 18 experiencias Y este señor Va a hablar de esa copa Que a mi me interesa un montón Y a él más Que a su socio Y hablamos Y estoy seguro Que a ustedes mucho más Cuídense Escuchas Coaching Golf Radio ¿Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida? Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Cabanillas Golf Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido Y cuidado Situado en la zona centro De España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido Campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Juegas al golf La copa de España De 9 hoyos Llega a Madrid El próximo día 12 de mayo En Golf Somos Aguas Y el 19 En el club de campo Villa de Madrid Podrás elegir Cómo quieres jugar Individual Prefieres en pareja Te animas con los dos torneos Pues venga Si de verdad juegas al golf No puedes faltar Es muy fácil Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos Segunda parte Yo tengo que mencionar Dos cosas El Ayuntamiento de Guadalajara Ciudad Europea Del Deporte 2018 Hubo este fin de semana Un gran evento La Copa del Mundo De gimnasia rítmica Y durante las próximas semanas Constantemente vamos a tener Un evento internacional De primera línea De todo tipo Fútbol Esgrima Gimnasia rítmica Incluso golf La Federación de Golf La Federación Nacional de Golf Se reúne aquí en septiembre Y se van a dar un gran homenaje Los directivos Pero esta es otra historia No empiezo Pepe Que ya te veo Con cara de decir algo Mencionar aquí también Nada más y nada menos Que a la carrera Donde llevamos hechos 115 116 programas Y al igual que el Dublín Yo creo que son los dos mejores Restaurantes que pueden ustedes Que encontrar En el mundo mundial Y en Guadalajara específicamente Y ahora Copa de nueve hoyos Y oye Dejale hablar a Florentino Porque no hay manera macho Lo tienes tomo Lo suelta Coge el micrófono Cuando coge Cuando coge Yo soy más de escribir Que de hablar No Me refería que Estamos innovando En muchas cosas En el golf Entre otras cosas Desde que los nueve hoyos Son Baladeros para el handicap Chequeamos El año pasado La copa de España De nueve hoyos Por muchos campos Que tú esto Lo vas a entender muy bien Es decir El golf A raíz de lo que veníamos hablando El golf No es solo Puerta Hierro Ni La Moraleja Ni San Cubán El golf Son muchas jornadas Pero nadie va Los únicos que van aquí Son estos señores Que se cogen La furgoneta Y se van A Jaén A Ciudad Real A Candeleda A sitios de estos Que están un poco fuera De todos los grandes circuitos Que casi nadie Los hace caso Y intentamos Cuando hacemos Un torneo allí Darle un poco Madrid es muy complicado Para todo Pero en cuanto sale De Madrid Todo se dulcifica Intentamos dar un poco De acontecimiento social Al torneo de golf Porque tú fíjate Que esto lo digo siempre En Jaén hay un campo Solo hay un campo de gol La Garza Si se desatiende Ese campo de gol Y cierra Se acaba el gol En Jaén En toda la provincia Quiere decir Se puede estar sentado En un despacho Y pensando Que tenemos El gol a los cologios El gol a la playa El gol a las nubes No, no, no No, no Sí, sí El gol En este campo Las licencias Se están perdiendo No se están perdiendo En Neguri Ni en La Moraleja Las licencias Se están perdiendo En los hándicats De treinta y tantos Para arriba Los que se inician Y en los campos Estos pequeños Hombre, hemos estado En un campo inaugurando Hace dos semanas Guadierbas Un campo nuevo En Talavera Que la federación Ni siquiera sabía que existía Yo tampoco Con indicación De la federación De Castilla-La Mancha Tuvimos Te digo Un poco Nos encaminó A ayudar a este señor Al propietario de este campo A hacer un buen torneo Que le sirva Para inaugurar el campo Para darse a conocer Que estamos haciendo Incluso a estos torneos Que parece que no tienen importancia Los estamos tratando Informativa A nivel de premios Informativamente A nivel mediático Igual que si fuera un torneo enorme Por lo cual El gol La estructura que se monta Es lo mismo Claro Es igual Sea de pequeño O sea Un campo que esté En Marbella O en donde sea Oye, pero que curioso Que se haya abierto Otro campo en Talavera Sí, sí señor Muy interesante Una casa club Adecuada En el entorno Precioso Rápidos y pequeños Un campo Muy natural Porque es una finca de encinas De esta casi de extremeña Una delicia Un placer Entonces ¿Qué ocurre? Pues que hay que ponerlos también En el mapa Que la gente lo sepa Que la gente igual que va a Candeleda Que también hacemos un torneo en Candeleda O igual que va O a las rejas Y no hace falta Tampoco escaparse de Madrid Pues oye Hay que llevar torneos importantes A las rejas Porque es que si no Y el 3-1 por favor Está atendiendo Muchas gracias señorita Está atendiendo Está dando servicio a las rejas A toda la zona de Majadá Onde hay demás Por eso te digo que el gol No es solo los grandes sitios El gol hay que cuidarlo mucho Que es por donde se te escapan Las licencias Y donde hay que querer mucho A la gente Damos premios A todos los jugadores De quinta categoría Pero premios de motivación A un señor Que llevas tres meses Que le dan miedo A los grandes torneos Si, si Que solo quiere jugar Con sus amigos para tal Oye, no, mira Un torneo importante Te afecta al handicap Y dirá encima Aunque seas el 58 del torneo Te llevas un premio Que tengo que decir una cosa Antes de que le pase la palabra A Florentino Si te da la gana Que estamos Tenemos lleno Absoluto En todos los torneos Todos los tiros En más Este que Este que estamos hablando Del club de campo Dentro de dos semanas Ya lo vamos a hacer A dos días Y el que hicimos De chequeo en Madrid En el olivar Fueron 500 y pico Participantes 500 Sí, pero Que te digo que Hay cosas Ya que me están dando La oportunidad De hablar De esta manera El pitch and pass El pitch and pass Estaba desalciado No desalciado No teníamos También Hicimos un torneo El primer torneo El festival de Madrid De pitch and pass Una estatua En la puerta La estoy reclamando Valentino Tú también Cuenta algo Ya te ha dado paso Bueno No sé Qué quieres que te cuente Él está descubriendo Todo lo que es la logística Y toda la parte Y todo lo que es el golf Lo está descubriendo Porque es que Alguien que desconoce Pero la parte Atrás del golf No es lo que va a jugar La parte La parte Sí, sí Bueno ¿Nos conoces a este señor Desde hace cuánto tiempo? 23 años Así 24 Hicimos que acepta el motor En la primera Pero yo Vengo Venía de un sector Antes Antes del motor Yo empecé como becario En la hoja de luna de Madrid Que yo compraba Haciendo información de Madrid Y bueno Ahí tuve la suerte Igual Estuve un año Un año y pico Haciendo información de Madrid Y mal no lo tenía que hacer Porque me dieron el premio Más en los romanos De periodismo Con lo cual es Joronista de la Villa Joronista de la Villa De ahí me pasé Al tema de música Tampoco lo hacía mal Mi primera entrevista Fue a Mike Goldfield ¿Quién es ese? No sé Un tío que está en venta Mike Goldfield Antonio Molina Antonio Molina Antonio Molina A Mike Jagger A más gente ¿No? ¿Pero en qué revista? Eso fue Porque fue también Coordinador Musical De Aplauso y Tocata En la época de Teleradio En Televisión Española Eso fue Ahí pasaron Por ahí pasaron Todo el mundo Y luego De ahí me pasé A lo que es La información De Del motor Pero más De la parte De economía Entonces ahí Pasado por ahí Estuve en informaciones Dile informaciones Fui Mimor fundador Del diario El Sol Cinco días El país Y ya con este señor A partir de ahí Fue ya Gaceta del motor Motor Golf Y Viajes Hemos retomado Gaceta del motor Y ahora Gaceta del motor En la radio Y en la página web Pero también tenéis Gaceta del Golf ¿No? Sí Gaceta del Golf Fue una cabecera Igual en papel Que arrancamos Hace 12 o 13 años Más o menos Y con la dificultad Que tiene el papel Pues ya tenemos Que medir mucho Para que veas Te digo Para romper un poco La endogamia Esta del Golf Que a mí me molestaba Muchísimo Yo hice una cosa Que junto con Javier En muchas ocasiones Con Javier Jiménez Y con Luis Corralo Corralo Yo soy el generador Algo que no ha hecho nadie De los informadores O los que hacen Información del Golf Que es durante dos años Para hacer el quien es quien En el Golf español Que yo creo Es la obra más completa Que se ha editado De Golf en este país Pasado, presente y futuro En papel Eran 600 páginas Lo que estaba Todo el mundo Sí, yo lo he visto Absolutamente todo Estuvimos dos años Siguiendo todos los torneos Que se hacían en España De profesionales De no profesionales De niños De mayores De seniors Nacionales Internacionales Sergio García Y todo lo que aparecía Ese trabajo de fondo De dos años Concluyó con el Con el quien es quien Que como te digo Solo hay que pinchar ahora Y descargártelo Pero eso ya en papel Que es algo que ya no es ¿Pero eso cuándo dejaste de hacerlo? Eso, la edición en papel Se dejó de hacer hace Cinco o seis años Y todavía La edición digital Dos o tres posteriores Están colgadas En la página De la Real Federación Española Pero es que este señor Para que se hagan una idea Yo la imagen que tengo tuya Aparte de muy buen profesional Un hombre Toda la vida Es que tú eres empresario Y eso es una rara avis En este negocio Y a mí me pasa lo mismo Yo no soy periodista Pero sí soy empresario Y veo lo que hay que hacer Veo cómo hay que comunicarlo De otra manera Y tú tienes el mismo concepto Sí, pero es que muy Pero es que también Hay que atar en corto también Porque a veces que se tira Claro, pero Porque es empresario Porque es empresario No todo el mundo Tiene las mismas capacidades Bueno, que yo creo que Hacemos un complemento Sí Claro Tú llevas a la realidad El tema Pero él es La cruda realidad Sí, la cruda realidad A mí me lo hace mi mujer Pero esto es otra historia Vamos a acabar ahí Que si no Os ponéis Centro y 21 Quiere usted una propiedad En cualquier parte del mundo En esos 95 países Que nos oyen Y nos ven Lo va a tener Pero si usted está en España Centro y 21 Antilla Con dos sucursales en Madrid Le va a dar un servicio Estupendo en Barcelona En Madrid En Marbella Y en cualquier punto Y en las palmas de Gran Canarias Century Dunas Cuídense Y volvemos ya Pero ya mismo Chao, chao, chao Escuchas Coaching Golf Radio Juego Interior Es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De Juego Interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guioninterior Punto es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre La suya propia Disponible en papel e ebook Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara ¿Juegas al golf? La Copa de España de 9 hoyos Llega a Madrid El próximo día 12 de mayo En Golf Somos Aguas Y el 19 en el club de campo Villa de Madrid Podrás elegir ¿Cómo quieres jugar? ¿Individual? ¿Prefieres en pareja? ¿Te animas con los dos torneos? Pues venga Si de verdad juegas al golf No puedes faltar Es muy fácil Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Tercera parte Pero evidentemente tenemos mucho todavía que hablar Y estoy seguro que estos señores lo van a hacer Pero yo quería mencionar Que Soy Golfista sale La próxima semana Hay un artículo mío que todavía no he escrito Además me van a crujir porque no lo tengo escrito todavía Suele pasar Pero prometo firmemente que en esta semana está entregado Gran revista Se distribuye en Colombia Soygolfista.com.co Ustedes deseen de alta ahí Y les va a llegar la revista a su mail Merece la pena Merece la pena También está Tijuana Una gran revista colombiana física Y también que se reparte en Argentina Donde también tengo un artículo pendiente Pero ahí tengo un poquito más de tiempo Porque es hasta final de mes O sea que me da tiempo Creo Y bueno recordarles una cosita nada más Una cosita que no quiero Quiero que se me olvide ¿Vosotros sabéis que yo tengo una empresa? Más o menos Me estoy enterando ahora Pero vamos Se llama Coaching Golf Que pongo original Como la radio y la televisión Es como yo te conocí Mariano Efectivamente Tú me conociste ahí Yo te conocí comiendo A mí bueno es que es una de las facetas mías de la vida Es una actividad No es una empresa Es una actividad lúdica Coaching Golf es una empresa de coaching Evidentemente Para el golf Efectivamente Tenemos un método propio Pero es No solamente para temas deportivos Sino básicamente Que es para lo que más trabajamos En temas ejecutivos y personales ¿Cómo? Jugando al golf Ah pero usted no juega al golf Pero nos escucha Porque le gusta Y nos ve Nos gustan los programas Le gustan los programas No se preocupen Tenemos una segunda marca Genial Que se llama Juego Interior Somos los mismos Hacemos lo mismo Pero sin jugar al golf Lo hacemos En el sofá En su casa En su despacho O donde usted diga No se preocupe Le estabas quitando la palabra a Florentino Antes de que llegara yo Y le rematara No es que Es que Florentino aparte Nos ha contado de la música Que ha entrevistado Pero es que Hacía sucesos Hacía sucesos Siguió lo del crimen De los surpijos Es que Es que ha hecho muchas cosas Florentino Ha hecho muchas cosas Y hoy ha estado además En una rueda de prensa Que vosotros Hacemos estado los dos Que habéis estado Nada más y nada menos Que con Carlos Sainz ¿Verdad? Junior Venga Tira Tira Bueno Antes déjame Para ya no cortarte Si no Hablamos de Carlos Sainz Junior Es que claro Es que yo soy amigo de Carlos Es que cuando debutó Carlos Sainz Señor El padre Que debutó en Un rally de Segovia Como copiloto Eso me lo contaste Es una comida el otro día Y es de la pera Es que es Todo lo que se cuenta A veces en las historias Y lo que es Lo que se reproduce Lo que se copia Y se sigue Multiplicando la información Pues hay veces Que no se ajusta a la realidad Pero yo conozco a su padre Desde el día que debutó A Carlos Sainz Padre Que tiene 56 años ahora Bueno pues Venimos de estar con el niño Yo también Pasa algo No, no, no pasa nada Al contrario Me parecéis unas criaturas Pues nada Hemos estado con él Que ha visto la rueda de prensa En la sede de Renault España El motivo es que Es el gran premio de España Ahora de Formula 1 Que viene Y tal Y ya que he estado aquí en España Pues Son actos promocionales De la propia marca Y bueno Para mí es un Es un piloto Que se está siguiendo su camino Y que creo que Bueno Le falta coche Evidentemente Le falta coche Sí, sí Al piloto siempre Nos falta Nos falta Bueno ya no quieres decirlo tú Sí pero Bueno pero Todavía daría algún susto Es que estuvimos Espérate Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Que te va a gustar Eh Qué tío Muy grandes Es que Nos vamos a probar Unos neumáticos Continentales De altas prestaciones Para que la gente Lo entienda Así en lo que es En general Y nos fuimos Al circuito este Que hay en Rondo De Ascari El circuito Ascari Con dos o tres pepinos Que no te poseen Un Mercedes Un AMC gordo Los Ford Del mundial de rally Y tal Y ahí le estuvimos dando Son de estas cosas Que podemos hacer nosotros Que te dejan el coche Te dejan el circuito Y sin piedad A lo que pase Y curiosamente Pues oye No se me había olvidado Del todo El darle al molinillo Quiere decir Esto quiere decir Quiere decir que no se olvida Esto es como montar en bici Sí, sí Pero de todas formas No es que se olvide Es que El paso de los coches Va cada vez evolucionando Aunque tiene mucha más seguridad Y también se nota Son más fáciles De conducir Tanto los Formula 1 Como hablamos En un momento Como los coches de la Riora Son infinitamente más fáciles De conducir Que lo que había Hace 20, 30, 15 años El 5.000 era jodido Para conducir Era un rally Sí Pero tenía otras opciones También, ¿no? Como la canción Yo lo que he visto Y ahora acabas de mencionarlo Yo lo que procuro ser Es observador Por aquello De que también soy coach Y a ti lo que te apasiona Es la música, mazo ¿Te apasiona? Bueno, sí me gusta Un tipo de música Ruido Que no sé por qué Le puedo Es que a él le gusta Parito Ortega Y a mí, ¿no? Entonces No sé Yo soy más De hard rock De heavy Bueno, es lo que viví Más o menos Cuando Bueno, y también Viví mucho La movida de Madrid Sí, de bus Y de todo esto Bueno, de bus Más que la movida La chapó Secreto Mamá Oye, ¿y será de eso De que nos conocemos? Porque yo también Me tocó vivir esa época Bueno, pues si fue No contaré nunca a mi hija Si va mucho por el rock Ola, por el marking Seguramente sí Y por la calle Sol Y por la calle Sol ¿Verdad? Sí, sí, sí Dios mío Yo digo eso Yo soy de otro siglo Pero joda La calle Jardín Que era la sala El Sol La sala Sol Sí, sí La calle La Ballesta No, La Ballesta Ah, no, perdón Era el otro negociado Eso era el otro negociado Pero ahí Que funcionaba magníficamente También te... Ya no desde la semana Son servicios sociales Que se han sustituido Igual que Monteras Bueno Mucha gente Unida al psicólogo Pero iba ahí Al final, ¿cómo? Tenía solución Madrid es una grandísima ciudad Que tiene y ha tenido siempre De todo De todo Madrid es una gran ciudad O sea que podemos La ciudad de Provencia De detalles De pormenores De una ciudad Es que le estoy dando pie Porque como es cronista de la villa Le estoy dando pie No, pero sí De todas las ciudades en España Detrás de las catedrales Siempre hay buenas zonas De todo tipo Eso me lo han enseñado La gente mayor del motor Mira, nosotros hemos tenido Con el trabajo que hacemos La oportunidad de hacer Cosas muy extrañas Que es prácticamente imposible Resumir Pero hemos viajado mucho Mucho por el mundo Y por Europa O sea, nosotros Por el mundo Por ejemplo Una ciudad que En París Que no sabes Que están ahí Varias marcas Que yo, Citroën, Renault Y tal A lo mejor íbamos Tres veces a París En una semana Hay que decir Que parece que es que vas a París Pero al final Pero te ibas en el vuelo Der Fran de las 6 de la mañana Te metías 800 kilómetros Probando un coche Y te volvías en el vuelo De la noche De la noche Eso no es verdad Pero sí Eso nos ha dado una perspectiva Bastante clara De lo que son algunos sitios Y hay ciudades en el mundo Que tienen mucho nombre Y no tienen más de media hora O media mañana Barcelona Que lo hablábamos el otro día Según lo que vayas a hacer Barcelona Es que lo hablábamos el otro día Tiene 10 minutos en el Parque Güell 10 minutos en la Casa Bayó Media hora en la Sagrada Familia Hasta que la terminen Te subes al Monsen Y te haces una foto Digo al Monsen Y te haces una foto Y para casa No hay más Ni siquiera esa movida Progre que nos han vendido Pero de todas formas Es que Madrid Es una ciudad acogedora Lo habéis mencionado Lo habéis mencionado En Madrid Los años 80 Madrid es una grandísima ciudad De las pocas O de las mejores Que hay en el mundo Y si hablamos de golf Ya que me das pie No te digo nada Aquí tenemos Los campos de la Moreja Puerta Hierro El club de Campo Villa de Madrid Que posiblemente es el mejor campo del mundo Aunque la gente no lo diga Yo se lo digo Posiblemente es el mejor campo del mundo Y nosotros conocemos muchos 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 Es que Madrid lo tiene todo Tiene cultura Tiene ciudadanos Ciudadanos alegres No ciudadanos engolados Es acogedora Es una ciudad acogedora Es una grandísima ciudad A mí me gustan mucho Los campos de Latinoamérica Pero bueno Esto es otra historia Los campos, perdón De Latinoamérica Ah bueno, claro Mi Argentina me encanta Los conozco casi todos He jugado en casi todos Los campos que hay Desde Panamá hacia abajo Y Hay muy buenos campos ahí también Incluso hay uno escondido De un petrolero argentino En Uruguay Que solo invita a los amigos Y que incluso le han puesto un webcam En un momento determinado Que yo he jugado una vez Porque me invitó un amigo de un amigo Y es un campo espectacular En Punta del Este Hablando de Punta del Este Que no tiene nada que ver con esto Esto Necesitáis un negocio punta Necesitáis Que vuestro negocio en internet Funcione como un cohete Llamar a mi negocio web No hay mejor negocio Que mi negocio web Para poder tener Las mejores redes sociales La mejor página web Del mundo mundial Y sin duda Si necesitáis un anuncio aquí Podéis encontrarlo En mi negocio web Además Mi negocio web Cuenta con clientes Como Pablo del Grosso Con una estupenda academia Que tiene en Valdeluz Que hemos hablado de Valdeluz Y también en Cabanillas Gold Con Arte Nogal En Soseca Una fábrica de muebles Espectacular Espectacular Que merece la pena Con fábrica de mesas sillas También Una fábrica Increíble También en Toledo Con quien tiene más Bueno con Guadalpin Manus Que le lleva a las redes sociales Merece la pena Que hablen con mi negocio web Cuídense Volvemos Pero ya Pero ya mismo Escuchas Coaching Golf Radio Necesita conocer los montes Para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Ya que mencionas Se ha comido una Duracell Se ha comido una Duracell Le vas dando pie a todo Si es que se ha comido una Duracell Hacemos un torneo Que precisamente ha sido el torneo que más repercusión ha tenido Más que los torneos profesionales del año pasado Que es la Rider Car No la Rider Car La Rider Car Entonces se elige Hacemos una votación abierta En internet Para todos los aficionados Para todo el mundo Y eligen el coche ideal Para los jugadores de golf Que salió el Volvo X60 Entonces Los 15 coches finalistas Los llevamos todos 15 Eran casi todos Eran todoterrenos o familiares Los llevamos al Olivar de la Hinojosa La gente puede verlos además Y puede hacer en urna Una última votación Entonces votaron Votación libre Los profesionales La prensa Votó La prensa especializada Porque nosotros sí tenemos la ventaja De que esos 15 coches Los hemos probado fondo todos Y tú a lo mejor no Has probado uno O otro que te ha interesado Que ha sido el concesionario Pero te damos información completa y detallada De cada uno de los coches Por lo cual te ayudamos a elegir Y se elige el coche del año Que luego se hace Se hace una entrega y demás Creo que lo hacemos todo De una forma distinta Y te digo Todo para saltarnos La endogamia Pero muy coloquial Todo muy coloquial Muy descendido Muy popular Muy cercano a la gente Pero para saltarnos Esta endogamia Repito la palabra Que ha existido De toda la vida en el golf Y que yo creo que No sé el tiempo que nos queda A nosotros De estar dando caña por aquí Pero O se salta O se salta A ti entre 100 y 200 años Sí Ejemplo Que la gente nos va a entender mejor Cuando Hay que saltar esta barrera Que si usted pasa por el Jarama Por la carretera Burgos Ve enseguida Publicidad de SEA De Hyundai De no sé qué De CESA De RedSol Mil publicidades Y yo cuando paso por un campo de golf No veo nada Parece que lo quieren ocultar Mientras no ser Cuando veo un piloto de motos Lleva todo el mono lleno de galletas Lleva 20 publicidades Cuando veo Un jugador de golf Que le tienen prohibida la publicidad Yo digo en voz alta Jugadores de golf Sois imbéciles Sois tontos El negocio se lo está llevando otro Os llena los bolsillos Ahí me chocó mucho Muy importantes y demás Pero el negocio no está ahí Todas las federaciones Del mundo Podrían organizar torneos De nivel del European Tour Si os dejaran llevar publicidad Porque si no la publicidad También la llevan ellos Todo se lo lleva el European Tour Todo Cuando te digo todo Te digo todo Todo Y hay que cambiar el rollo Porque si no Esto seguirá Tú y algunos amigos más Fuiste los únicos Incluido los argentinos Que no les sorprendió Que nosotros en el Open Estuviéramos con una publicidad Claro A ver Si estamos aquí ¿Qué pasa? Es mi entorno natural De golf ¿De qué voy a vivir si no? Pues si no hay gente Que recomiendo Porque realmente Son marcas importantes Claro Creo que Además esta conversación Como que ya la hemos tenido No importa que sea pública Es decir Si ves a Fernando Alonso O a Hamilton Porque a Fernando Alonso Ahora O se espabila O se va a convertir En un paquetillo Veterano Es el mejor piloto De la historia Junto con él Todas esas Claro De esto podemos hablar Con cierta absolvencia Como nosotros Los hemos vivido Y convivido Con todos ellos Pero yo veo A Fernando Alonso O a Hamilton Y lleva aquí En todo el pecho Santander El Vodafone Pero porque Porque el Vodafone El European Tour Les quitan todo el dinero Les quitan toda la publicidad No les dejan Se lo prohíben Pero bueno Pero en qué mundo es este Que estamos en el siglo XXI Yo creo ya Yo creo que ya Lo que quiere decir Pepe Es que Por ejemplo Los coches llevan su publicidad Pero luego Los pilotos En su mono Aparte Tienen Tienen para poder Por su prividad propia Es decir Si el Yo que sé Los que organizan Los torneos de gol Europeos Se lo llevan Que son para hacer Un torneo grande Lo que no tienen que prohibir Es que el El propio jugador Puede ir a lo suyo Es que así No tendrían que dar Que Digamos que extorsionar A las federaciones Ni a los países Con o me das Cuatro millones de euros O no hacemos el torneo No tendrían que extorsionar Porque podría decir Torneo Premio mínimo Es que en la En la Fórmula 1 Es que no hay premios En metálicos prácticamente Pero el piloto Ya se ocupa O el equipo De tener su propia publicidad Y de mantener su propio Pero porque no se va a permitir De todas formas Yo creo que no solamente Tienen que cambiar El tema de los organismos Del gol Sino incluso Los propios jugadores Amateur Son gente muy O sea Tú vas por un campo Y es gente muy Que va a jugar Y punto Y no se quiere problemas De nada O sea Es Sin embargo Tú vas a un circuito Por ejemplo Y la gente está mucho más Lo vive más Vive más el deporte Que en el golf Yo por lo menos Desde fuera Desde fuera Desde fuera Desde fuera El golf Para el que no lo haya Descubierto todavía Es un deporte Único Y tiene todas las ventajas Un entorno amable Ecológicamente Impresionante Es saludable No es solo Porque se camina En 10 kilómetros Sino porque hay que Agacharse Y levantarse Mil veces Es tremendamente O sea Es buenísimo Para la salud Y para la vista Buscar las bolas Que te pierdes Y para la memoria En mi caso También Pues yo la veo De acá Pero yo no me acuerdo Y para saber Lo que son 10 centímetros Claro Quiero decir Que son muchísimas Lo puedes practicar Con edades ya muy avanzadas Con la intensidad Que tú quieras Y señores Se puede ser casi profesional Y no es profesional Porque no quiere Empezando a jugar Con 48 años Acaba de dar una lección Es espectacular Es que es muy sencillo Pero es que los niños También es fantástico Para los niños Los niños Es un deporte Siendo un deporte individual Hacen grupo Te digo Están en un entorno Fantástico Que yo prefiero Que estén ahí Que estén fumando canutos Ahí en la calle Ahí en Chueca O sea ¿No entiendes? Sí, que sí Bueno A lo mejor están conociendo Gente que interesa Mira Hay una cosa Que creo que nos ha hecho Hacer un torneo de gol Para el colectivo Porque si porcentualmente Nos están diciendo Tantos Tiene que haber Por lo menos Más de 40.000 jugadores De gol Aparte Que económicamente Es muy alto Dice Es un tradicional Ah Nuestra regidora Y sin embargo Para que veas El tema Siempre lo decimos Acabo ya con esto En el tema de los coches El colectivo gay Es muy importante Y dice Florentino Con mucha razón Que es un colectivo Que gasta mucho dinero Y de alto poder adquisitivo Pues se han hecho Algunas marcas Han hecho Anuncios Específicos Para el colectivo gay Y les ha funcionado De maravilla En Australia En Australia Ya tiene usted Ya tiene usted tema ahí Para darle vueltas Y Acto ha creado Una línea de negocio Específica para mujeres Pero no la ha creado todavía Para el colectivo gay Es curioso Bueno O indefinidos O medio pensumistas O LPG Ese niño ya no me lo conozco Bueno Que hasta que hemos llegado Que se nos ha acabado Que nos ha marcado el tiempo Que voy a despedirme de Florentino Habrá visto que coge el micrófono Y es posible Es un crack Pepe La verdad es que te quiero mucho Y lo sabes además Ya lo sé Y os agradezco mucho A los dos que hayáis venido Me gustaría contar con vosotros De vez en cuando No solamente en este programa Sino en el resto Es muy divertido Hablar con vosotros Yo creo que la gente Se ha divertido Más incluso que yo Que ya es difícil Perdónenme que estoy ahí En un periodo de tos Que no me quito Por un virus Juega más al golf Producto de jugar al golf Y me dieron una comida Que me creó un virus A mí y a armenteros Que no nos quitamos la tos No hubo contacto físico Entre nosotros Ni de coña Volveremos en breve Me gustaría contar con vosotros Si os apetece De vez en cuando Faltaría más algo Y señoras, señores Yo vuelvo mañana Estos señores Muy muy pronto Cuídense Chao 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 Escuchas Coaching Golf Radio Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara ¿Juegas al golf? La Copa de España de 9 hoyos Llega a Madrid El próximo día 12 de mayo En Golf Somos Aguas Y el 19 En el club de campo Villa de Madrid Podrás elegir Cómo quieres jugar ¿Individual? ¿Prefieres en pareja? ¿Te animas con los dos torneos? Pues venga Si de verdad juegas al golf No puedes faltar Es muy fácil Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching Especializados en mejorar El rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla 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 Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Juego interior Juego interior es un método De coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión interior Punto es Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo Uno al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia Que no le den Paso los del Forza Un lento De adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene Pánico Un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los Golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos De sus problemas Y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen Rato de golf Con nosotros Tenemos Noticias Novedades Mundiales Videos Descripciones Consejos Básicos Consejos Claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista Punto Com Punto Co www.SoyGolfista Punto Com Punto Co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar